Bike motor que en China tiene un vehículo todoterreno muy fuerte y que goza de gran aceptación, el vehículo también tiene derroche de potencia. Es un vehículo que con el paso del tiempo va cogiendo más fuerza. Se comercializa bajo la marca Beijing. Este todoterreno se ha puesto a prueba en varios tipos de terrenos, ya dado la batalla, saliendo victorioso. Conozcamos más del subo mejor del todoterreno BJ40. La marca Beijing comercializa el BJ40 en cuatro niveles de acabados. BJ40 Super, BJ40 Profesional, BJ40 Ciudad y BJ40 Edición Especial. Cada una va destinada a diferentes grupos de consumidores. Las características del vehículo. Aquí encontramos que. La parte delantera del vehículo tiene características similares a los modelos del fabricante estadounidense Jeep, en particular, la parrilla del radiador. También en la parte delantera hay dos ganchos de remolque en el parachoques. Las luces de conducción diurnas son tipo LED, los faros son bastante estilizados. Además, goza de unos pasos de ruedas muy generoso. Hay una versión llamada BJ40 Blade Hero Edition de la cual la parte trasera del techo se puede desmontar. En la puerta trasera está montada la rueda de repuesto, al estilo del Mercedes Clase G. La apariencia general del automóvil es bastante brutal. La altura al piso es lo suficientemente alta, la entrada y salida también son muy importantes aquí, pues éstas permiten entrar y salir con mucha facilidad. En el interior, el SUV tiene una tapicería interior combinada en dos colores, también dispone de dos pantallas digitales que sirven como tablero de instrumentos de 12,3 pulgadas, y pantalla táctil del sistema multimedia de 10 pulgadas, y un espejo retrovisor automático antideslumbrante de transmisión multimedia. Lo más destacado de la parte técnica del BJ40, es el sistema de tracción total que es controlado electrónicamente. Gracias a este sistema, la potencia se puede distribuir entre los ejes en una proporción de 50-50, de modo que las cuatro ruedas reciban la misma cantidad de par. Además, las versiones de gasolina del SUV están disponibles de serie con tres cerraduras. El modelo tiene bloqueos de diferencial delantero y trasero, así como una caja de transferencia de dos rangos controlada electrónicamente. La caja de transferencia de doble banda no sólo puede bloquear los ejes delantero y trasero, sino que también aumenta el par de torsión en 2,5 veces. Este todoterreno está disponible con dos tipos de motorización. El motor de gasolina. Es un 2,3 litros que desarrolla 230 caballos de potencia. Y un par máximo de 345 N. Además, está equipado con un turbocompresor y se combina con una transmisión automática de seis velocidades ZF. El fabricante también anunció que este motor puede funcionar normalmente a una temperatura máxima de funcionamiento de 126 grados centígrados. En la nueva versión del SUV, el motor diesel ha sido reemplazado por una nueva unidad de 2.0 litros. Ahora no sólo cumple con los estándares medioambientales locales, sino que también es capaz de generar mucha más potencia, equivalente a 163 caballos de potencia y 380 N de par. Se combina con una transmisión automática de ocho velocidades ZF actualizada. Según el fabricante, este automático facilitará la superación todoterreno. Y se puede seleccionar en una variedad de modos de conducción. Como se pudo apreciar este es un vehículo muy completo, y que también tiene varias opciones, pues se puede obtener desde el BJ40 descapotable, en versión de tres puertas, y diferentes acabados. El parecido con el Jeep, Urangler. Ya que esta marca china colabora estrechamente con la estadounidense Jeep. El precio en China es de, 174.800 o 184.800 yuanes. En dólares los precios van desde los 25.433 hasta 26.888 dólares. Estos precios pueden aumentar por razones de impuestos en algunos países.